Y llega el casting de Yo Soy, el artista favorito de Karen Schwartz, Dari Yankee. Hola mi hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De dónde vienes? De Ventanilla. Ventanilla, ¿tu nombre? Luis Alejandro. Luis Alejandro. Luis, parece que estás nervioso, te veo ahí moverte, el micro no lo tienes estable. ¿Qué pasa? Sí, estoy un poco nervioso. ¿Te persigue la policía? ¿Quién? No, no hay problema. No hay problema. ¿No hay ningún problema entonces? Sí, ningún problema. Entonces tranquilo nomás, mi estimado Luis Alejandro. ¿A quién vas a imitar? Tú sabes, a Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Yankee o Yankee? ¿Yankee? ¿Yankee o Yankee? Yankee. Y a ver, vamos a ver si sale Daddy Yankee. De repente sale Daddy Yankee. Luis Alejandro, ¿desde cuándo te gusta Daddy Yankee? Desde los 16 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? 20. Jovencito, ¿y a qué te dedicas? Trabajo. Trabajo y vigilancia. Ah, muy bien. ¿Y a ti te gusta la gasolina o no? ¿Te gusta la gasolina o no? No, no, no. El agua. Si a Daddy Yankee le gusta la gasolina, ¿a ti no te gusta? El agua rubia nomás. El agua rubia. Ok, vamos por favor. El cangri. Díganos fuerte. Yo soy Daddy Yankee y adelante, cante. Yo soy Daddy Yankee. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Salgo con fuerza, como el tigre de la maleza. Reza, que no los coja yo de sorpresa. Pa' los cazadores que se convierten en presa. Empieza. Oh, no. Siente la brisa, que te cita lo monaliza. Triza y lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa. Dale deprisa, me avisa. No hay culpa. Pero es que yo pensé que iba a cantar la gasolina. Cuidámosle. ¿Sabes qué siento? Que cuando rapeas no lo haces mal, fíjate. Pero cuando ya llegas a cantar, ya se hace una cosa rara ahí. Que fue la pista, no hay falta. No estoy acostumbrado a cantar sin pista. Sí, pues eso pasa. A ver, ¿podemos escuchar la gasolina, por favor? Súmbale, mamón, pa' que gata aprendan los motores. Súmbale, mamón, pa' que gata aprendan los motores. Que se preparen los que vienen pa' que les den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú dejas de llevar duro. Todo lo buen que ya sale a vacilar duro. Mi gata no para janguear porque a ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dale más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dale más gasolina. Aquí nosotros somos los mejores. No te mejores. En las pistas nos llaman los matadores. Hace cualquier cosa y se enamore. Cuando baila habla el ritmo de los tambores. Luis Alejandro. Ya escuché la gasolina. Aquí estamos todos los del jurado y esto está cantado. Tú no has pasado. Todo bien, ¿y tú? Bien, estoy un poco nervioso porque no me han dejado pasar y me regreso para Puerto Rico directo. Escúchame, pero más que a ella que padeces un huachiturro tú, ¿eh? No, eso no es mi onda. ¿Esa no es tu onda? ¿O sea, no te la sabes? No, no. A ver, tírate un qué. Tírate un paso. Ah, sí se la sabe, huachiturro. Tírate un paso.